Crema de calabaza y manzana al curry Empezamos atacando a la calabaza, atacándola en el buen sentido La cortamos por la mitad y quitamos la piel dura, con el cuchillo bien afilado y con mucho cuidadín Cortamos la carne de la calabaza en dados gruesos y nos reservamos unos trocitos cortados en daditos Ponemos a pochar la calabaza y la parte blanca de un puerro, picado no demasiado grueso Añadimos dos manzanas sin pelar Le damos un toque de sabor especial con una cucharada de curry y unas rodajas de jengibre Removemos y dejamos que se vaya cocinando, agregando sal para que sude Sin que haga falta echar agua, dejamos el fuego muy suavecito y ponemos la tapa de la olla Cocinamos durante unos 40 minutos Ponemos el pochado en el vaso americano con un poquito de aceite de oliva virgen extra Y trituramos hasta dejar una textura fina, emulsionando con un chorrito fino del mismo aceite En una sartén doramos los daditos de calabaza que habíamos reservado Y cuando esté cocinada, rebozamos con unas semillas de sésamo Para emplatar, servimos la crema en la base Ponemos encima los daditos de manzana, las avellanas, los dados de calabaza con sésamo Y un poquito perejil ¡Olé! ¡Que aproveche!